Queridas participantes al curso Nuevos Enfoques de Derechos de la Naturaleza. Nos estamos comunicando desde el Ecuador, compartiendo lo que ha sido una de las luchas más importantes del movimiento indígena, en crítica a todo un nuevo paquete que se impone no sólo en el Ecuador, sino en América Latina, que afecta derechos humanos, que afecta derechos de la naturaleza. Como ustedes ven, el Ecuador está movilizado, se está dando una dura batalla para poder enfrentar estas políticas. El movimiento indígena ha logrado traer a las ciudades, en este caso a Quito, toda esta denuncia y ha logrado liderar este proceso que nos lleva a que efectivamente se haya dejado sin efecto el decreto que permitía una serie de medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional. La movilización ha sido bellísima, nunca nos hemos encontrado tan diversos y tan iguales marchando en las calles. Las expresiones de solidaridad realmente han dejado, han marcado un antes y un después en este país. En relación al curso, a nuestro curso, queremos invitarles a que continúen leyendo los materiales. Pensamos que hoy más que nunca es necesario hacer este vínculo entre lo que pasa con los derechos humanos, con los derechos colectivos y los derechos de la naturaleza. Las medidas que se están imponiendo en nuestros países sin duda van a afectar estos escenarios de derechos humanos y de derechos de la naturaleza, no solamente por la imposición y violencia que ha sido muy visible en el caso del Ecuador, sino también porque se están marcando estrategias y formas de intervención que hablan de unos escenarios de violencia muy agresivos. Creemos que es muy importante hoy más que nunca que hagamos este puente entre los distintos derechos y que estemos preparados para dar estas luchas que son las luchas de siempre pero que ahora, de siempre pero que ahora tienen esta nueva visión y es de reconocer quiénes son los defensores y defensoras de la naturaleza. Y en este escenario ustedes los pueden ver. Los pueblos indígenas son los defensores de la naturaleza, los defensores de las semillas, los defensores del agua. Quienes están ahora afectándonos con los nuevos decretos, con estas nuevas imposiciones, lo que hacen es despojar a estos pueblos, hoy muy visiblemente con el retiro de algunos subsidios, sobre todo al diésel, pero en adelante seguramente con nuevas políticas de imposición y despojo. Les invitamos entonces a seguir leyendo, a seguir el curso próximamente, responderemos sus respectivas respuestas a las primeras etapas del curso.